Hoy en día existen distintos tipos de familias, claro los famosos no están exentos. Entre los sex, las rupturas y las nuevas relaciones aparecen los tuyos, los míos y los nuestros. Famosos que tienen un pasado y que deciden unir sus vidas con otro, que en algunos casos también vienen con su propio cuento, y en otros han aceptado casi como suyos los hijos de su pareja. Por eso en Mujeres Primero reunimos a los más emblemáticos familiares modernos. Diana Boloco se encuentra en medio de los preparativos de su matrimonio con Cristian Sánchez. Vale recordar que Cristian se casó a los 25 años después de 5 años de polodeo y luego se separó. Aún así siempre pensó en rehacer su vida, mientras que Diana contrajo matrimonio en 1999 y en el 2007 empezó a realizar los trámites de separación que culminó hace bien poco. Bueno, el tema es que ahora ellos están felices organizando su boda. El mega evento que debería efectuarse a fines del 2013 consolidaría a una de las parejas más queridas de la televisión. Con la fecha lista y afinando detalles, Diana reparte su tiempo entre sus cuatro hombres. Sus dos hijos mayores, Pedro y Diego de su primer matrimonio, y ahora Facundo de un año, que unió más que nunca a la pareja que está a punto de pisar el palito. Y ojo, no se sorprenda si aparece una guaguita más en esta familia. Mire que la fábrica no la han cerrado. DJ Mendes pasó de ser el rey de la noche al rey de la casa. Con sus tres hijos mayores, Estef, Leo Junior y Eva, conoce a Marcela Duque con quien se fue a vivir en Suecia. La relación duró casi 12 años y en el 2009 el autor de Lady regresa a Chile dejando a Marcela embarazada de Esaí, el más chico del clan. Como Leopoldo salió enamoradizo, al llegar a Chile tuvo otras dos hijas, Isi y María Fernanda Méndez. Pero las vueltas de la vida hicieron que Marcela llegara a nuestro país y se quedara para siempre. Así, el clan está compuesto por los seis hijos del cantante y su abrigada mujer. Pero ojo, que dicen por ahí que la familia estaría pronta a tener un nuevo integrante. Otro que cumplió el sueño de su vida fue Iván Zamorano. Junto a la estupenda María Alveró, formaron una linda familia junto a sus hijos, Mía Pascale, Iván de María y Blu. Esta última es hija de María de su primer matrimonio, pero Iván se lleva de las mil maravillas con Blu. Tanto así, que el pichiche la acompaña a los conciertos y actividades deportivas. Dice el dicho, el que quiere Celeste, que le cueste. Eso fue lo que le pasó a Marco Enrique Zominani cuando conoció a Karen Dogenbeilet, hasta que finalmente la convenció. Karen un poco rehace a salir con él, pero después de tantos intentos y tantas negativas, le dio el sí y no se separaron más. Vivieron un intenso romance que se concretó en matrimonio el 7 de diciembre del 2003. Un año más tarde nació Manuela, la hija de ambos, que se sumó a la familia compuesta también por Fernanda, del matrimonio anterior de Karen. Marco y Fernanda tienen una relación como cualquier padre e hija, o más bien padrastro e hijastra. Y más aún cuando ella es toda una adolescente, pero la relación de ellos se ha ido forjando con los años. Después de nueve años de matrimonio, las niñitas han sido la gran felicidad de la pareja. Un ejemplo de que el amor no tiene edad para comenzar o reencontrarse es el de Andrés Alamán y Marcela Cubillos. Ambos hicieron vidas completamente diferentes, pero el destino los reunió con hijos grandes y vidas casi resueltas. Está claro que la relación de los hijos de Marcela, José Antonio, León y Baltasar con el candidato presidencial ha sido un punto clave para tomar la decisión de emprender una vida juntos. Comparten el gusto por el fútbol y Alamán es quien lo lleva cada vez que puede al estadio a ver su equipo favorito, la Católica. A ellos se suman los más grandes, hijos de él, María Olivia, María Ignacia, Juan Andrés y Raimundo. Ve, los famosos también pueden rearmar sus vidas, por muy avanzadas que estén. O como dicen por ahí, donde comen dos, comen tres, o cuatro, o siete. ¡No! 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 ¡No!